Chau Chau No da más Es la ley de la vida de la vida Chau No da más Ya más vamos las balas de un fusil Te enseñé como tiembla la piel Cuando nace el amor y otra vez no aprendí Pero nadie me vio sin matar Sin cortar una flor, perfumarse y seguir Vivir es cambiar Tal vez pasó el progreso no es fatal Chau No da más Simplemente la vida seguirá ¡Ay! ¡Qué bronca sentir tu mamilla de ayer! Y dejar de partir sin llorar Si me pude comprar un prever Apuñar otra vida y cantar ¡Ay! ¡Qué bronca saber que me dejo robar! Un futuro que yo no perdí Pero nada Regresa el ayer Tienes que seguir Tomar con calma Tomarlo con calma Esto es Dianética pura Te volverá a pasar tantas veces en la migración Y sigue acá con más Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado Y lograr cada vez que necesites Nueva música nueva, el nuevo piano Tú se podés elegir el piano Crear la música en la nueva vida Y vivirla intensamente Hasta volverte a equivocar Y luego volver a empezar Y volver a equivocarte Pero siempre vivir Vivir intensamente Porque Sabes Que es vivir Vivir Es cambiar En cualquier fotovieta En cualquier fotovieta Lo verás Ya aún No va a dar Es cantar El tiro Al pasado De empezar Sin algo Espero No fue ni ganar Ni perder Fue tan solo la vida O más Y el intento Y el intento De un Así Debe Debe siempre Volverse a Intentar Sé que es duro Matar por La espalda Al amor Sin tener otra piel Donde ir Pero dale La vida está en flor Tengo que ser Y la vida Tengo Tengo que ser Tengo que ser Gracias.